Music Train, la super fiesta Music Train El espectáculo impecable Music initiation El DJ John Wayne en cine Music 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 Y van a hacerlo, me va a pasar a ver si que dice Y pega, 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 pega Bien duros, dos para uno El DJ Young Win en vivo Ayer, hoy y siempre La diferencia Vindica Music Train La Super Fiesta El DJ John Wayne En Kiko El DJ John Wayne Music Train La Super Fiesta Miniteca Music Train La Super Fiesta Con el mejor show de luces Sonido y efectos especiales Cortina láser verde Show de espuma Cabezas móviles Contáctanos al 636-0033 Bucaramanga Celular 310-551-5672 Music Train La Miniteca con clase y estilo Repito 636-0033